Actualmente, más del 10% de las compañías de desarrollo de software en Latinoamérica tienen como servicio el OXSourcing TI. ¿Pero sabes realmente qué significa OXSourcing TI? Este servicio se basa en la prestación de un personal remoto o en sitio, que trabaja bajo tus esquemas, cumpliendo tus horarios, tareas y proyectos por un tiempo determinado. El recurso puede ir desde un desarrollador, un líder técnico, un ingeniero QA, un diseñador o un project manager. Ahora que sabes qué significa OXSourcing TI, ¿sabes qué debes y qué no debes hacer antes de contratar un proveedor de OXSourcing TI? Lo primero que debes hacer es dejar tus expectativas claras. Sé de tu punto proveedor de servicio de OXSourcing, así tendrás respuestas rápidas que te ayudarán a elegir la mejor opción. Conoce tus fortalezas y debilidades. De esta manera, no sentirás una dependencia por tu proveedor y así aprovecharás el recurso para mejorar tus habilidades. Infórmate bien sobre la compañía con la que trabajarás. Es importante que la misma tenga experiencia en este servicio y comparta tus metodologías y formas de trabajar. No tercerices la visión. Esto puede causarte problemas debido a la falta de adaptación al equipo y que la persona no esté cumpliendo con los tiempos del proyecto. Sé consciente de las diferencias horarias que puedan ocurrir entre países y así te evitarás dolores de cabeza. No caigas en la oferta más baja. En internet puedes encontrar cientas de empresas que ofercen este servicio, pero no son competitivos, tienen problemas de comunicación y en el peor de los casos tu proyecto puede terminar en un fracaso. Si no estás claro con todos los beneficios que te ofrece el outsourcing de TI, necesitas saber más sobre precios y necesitas que te asesore más sobre este servicio, puedes contactarnos y nosotros con mucho gusto te ayudaremos. ¡Gracias!